Las mentes pensantes nunca paran, por eso en 2007 hemos visto innovadoras tecnologías que muy pronto podrían convertirse en dispositivos cotidianos y salir a la venta en algún momento de 2008. Estas son algunas de las mejores opciones para el futuro. Iniciamos el repaso con el mundo del vídeo y la impresionante pantalla OLED flexible de 2,5 pulgadas de Sony. Los píxeles OLED emiten su propia luz, por lo que es mucho más fácil hacer este tipo de pantallas en plástico que en LCD, pues esta opción necesita una fuente de iluminación. Hacer una pantalla como esta no es fácil, y aunque por el momento pueda tener algún problema, su producción irá mejorando poco a poco. Entre sus posibles aplicaciones se encuentran periódicos electrónicos con insercciones de vídeo o revistas donde se reproduce la publicidad según pasas la página. De lo más pequeño a lo más grande. El sistema Super High Vision de la emisora pública japonesa NHK es 4 veces la actual imagen en HDTV o 16 veces la definición estándar. Si pensaba que la alta definición era lo más, espere a ver esto. Aún está recluido en los laboratorios, pero el canal de televisión ha empezado a probar la tecnología de forma limitada en eventos especiales. También la alta tecnología podría hacer que los conductores que beben no puedan arrancar sus coches. Este prototipo de Nissan tiene sensores que detectan el alcohol en el sudor del cuello o las palmas de un conductor. El coche también está cubierto de cámaras que monotorizan los movimientos del ojo del conductor. Si parece tener sueño, el sistema tira bruscamente del cinturón para despertarlo y le sugiere que descanse. Un tercer sistema monotoriza la dirección del coche para garantizar que se mueve en línea recta y no da bandazos por la carretera. Muy común entre los conductores ebrios y disparar el mismo sistema de alertas de voz, visual y del cinturón si detecta un movimiento extraño. Durante 2007 también ha sido primicia las pilas de metanol. Este portátil de Toshiba exhibido en Cebit puede trabajar durante 5 horas con un único cartucho de 100 ml de metanol, pero aún no se conoce cuándo empezará a venderse. También en el área de alimentación, Sony ha lanzado una biobatería que produce electricidad del azúcar. 2007 también ha sido un buen año para la robótica. Toyota, por ejemplo, ha lanzado un robot que puede tocar el violín gracias a los miles de controladores que tiene y que incluso le permiten hacer un efecto de trémolo mientras toca. También hemos visto a Moviro, una especie de silla de ruedas motorizada que puede pasear a la gente por el vecindario y es capaz de sortear baches. Por otra parte, Honda ha lanzado una versión actualizada y más inteligente de su robot Asimo, que puede realizar tareas de forma autónoma como servir el té o evitar obstáculos en su camino. También sabe cuándo regresar a su base para recargar la batería. Con menos movimiento, Nissan ha ideado Pivo Kun, un robot instalado en el salpicadero de su coche Pivo 2. El pequeño robot puede conversar con los conductores y observar si tienen señales de conducción temeraria o cansancio. La idea que promueve Pivo Kun es bastante sencilla. Los conductores felices son menos proclives a tener accidentes. Volviendo a las pantallas planas, Sharp ha ideado un panel de 3,5 pulgadas que integra un escáner óptico dentro de la pantalla LCD para escanear y reconocer objetos. Así, por ejemplo, puede detectar la posición de los dedos y mover la pantalla según su movimiento. Y también es posible presionar en más de dos sitios a la vez para ejecutar una acción. La innovación de Microsoft durante 2007 ha dado lugar a varias nuevas tecnologías como la versión del siglo XXI de la típica caja de zapatos donde se guardan fotografías. Al pasar el dedo por una pantalla táctil se accede a la base de datos y la imagen elegida se muestra en la pantalla integrada. ¿Y quién se podría olvidar de Surface? Esta pantalla del tamaño de una mesa es fruto de cinco años de desarrollo por parte de Microsoft. El dispositivo, conocido como Milan, reconoce el movimiento de las manos y tiene en su interior un PC basado en vista y un proyector para enviar la imagen a la pantalla. Milan podría salir al mercado en 2008 con un coste de entre 5.000 y 10.000 dólares, por lo que sus primeros clientes serán probablemente empresas como hoteles y operadores. Para la nueva generación de dispositivos portátiles, VIA ha lanzado la placa base Mobile ITX del tamaño de una tarjeta de crédito. Incluye todos los componentes requeridos por un ordenador, incluso el procesador, pero consume solo un cuarto de vatio cuando se ejecuta Windows Vista. El bajo consumo de energía es un atributo importante para el mercado de teléfonos inteligentes y cuando la placa esté disponible en 2008 hará posible los super teléfonos inteligentes, cuyo uso y rendimiento será muy similar al de los PC. Las compras también serán mucho más avanzadas con este kiosco que simula el maquillaje, El terminal, que pudo verse en unos grandes almacenes de Tokio a principios de año, ofrece a la posible compradora una idea de cómo le sentará el maquillaje. Todos los productos tienen una etiqueta RFID, de forma que, al pasarlo por la máquina, reconoce los productos que la compradora quiere probar. También mantiene un registro de los productos más probados para crear una base de datos para el departamento de ventas. Y finalmente, este prototipo de teléfono que NTT Docomo ha venido desarrollando durante un año. El teléfono tiene un teclado de papel electrónico que cambia las teclas según la aplicación. Por ejemplo, cuando el usuario abre el cliente de correo electrónico, las teclas se cambian de números a caracteres japoneses y, si el usuario vuelve a presionar, el teclado ofrece el alfabeto tradicional.